Desarrolla sitios web responsive con Bootstrap 5. Aprende a utilizar los componentes principales de Bootstrap 5 en tus proyectos web. Domina las distintas utilidades para optimizar y personalizar tu diseño. Alinea y organiza elementos de manera efectiva con grids y flanks. Crea proyectos reales desde un menú de navegación responsive hasta una web completa aplicando los conocimientos adquiridos. Comienza ya el curso en Open Webinars.